Hola amigos yo soy Rengi y bienvenidos a mi pequeño espacio de internet Amigos en un video anterior ya abordamos el porqué yo recomiendo leer encarecidamente el cómic de los Power Rangers Así que hoy vamos a analizar a profundidad y de paso voy a dar mi opinión sobre uno de los mayores eventos de este cómic Este evento fue tan grande dentro de las páginas de su cómic que inclusive muchos ya lo llaman la crisis de los Power Rangers Así que sin más, vamos con los cómics No es la menor chance de la victoria, suficiente de la razón para que nos sigamos a seguir peleando El mundo necesita nosotros, Rangers Un día la gran responsabilidad de ser un gran rango referente a ti Take the world from evil, stand by your allies, never run from a battle Mi mission is to bring you back Ready, let's rock it Silver, black, pink, blue, yellow Whatever we do, we have to do it together Power down Power down Commander Hooger told me you're the best he has ever had Till we need to get power in his arms Destroy them I'm going to do we still have shields Engines out, activate Ready, 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 ready So many Rangers So much potential Squandered For so long My lord, the generals are ready They simply await your command What's important to me now What's important to me now is my friendship with all of you I don't ever want that to change It won't, Tommy You'll always be one of us It won't, Tommy You'll always be one of us They will realize the truth They could have been gods So many of us And you'll always be one of us You'll always have to do it at the end of the season It won't be one of us principales atractivos era el ver convivir a los diferentes grupos de rangers de las distintas generaciones para detener a Lord Dracon. Este cómic empezaría a partir del número 24 de la serie de Mighty Morphin Power Rangers y se iría intercalando con la serie de Go Go Power Rangers y el anual del 2016. Pero antes, un poco de contexto. En los primeros números de la serie de Mighty Morphin Power Rangers se dio a conocer el villano de Lord Dracon, que pertenece a una dimensión donde Tommy nunca se volvió bueno y nunca dejó de ser el Green Ranger malvado, derrotando a los rangers y apoderándose del mundo junto a Rita Repulsa, quien más adelante terminaría traicionando para quedarse con todo el poder. Dracon con el ejército de monstruos de Rita daría un último ataque para derrotar a los rangers de una vez por todas, quienes en un intento desesperado para detenerlo tratarían de darle a Jason el poder del White Tiger Ranger. Sin embargo, Lord Dracon evitaría esto, absorbiendo los poderes volviéndose aún más fuerte, acabando así con el centro de mando y logrando derrotar a los rangers. Los sobrevivientes del ataque del imperio de Lord Dracon formarían una resistencia, haciéndose llamarlo Sin Moneda. Después del ataque de Lord Dracon a la tierra principal, los rangers junto a los Sin Moneda logran detenerlo. Los rangers pensaron que lo habían destruido, pero en realidad este fue retenido por Prometea, una organización que estudia acerca de los rangers que intenta replicar su armamento para la seguridad mundial. La historia de la formación de Prometea es muy interesante, sin embargo lo dejaremos para un video especial. Los rangers se unen a Prometea para poder detener a Finster, quien, después de que Rita resultara desaparecida en la lucha con Lord Dracon, ha estado liberando monstruos alrededor del mundo y poniendo en jaque a los rangers. Prometea y los rangers logran detener a Finster, pero es cuando Billy descubre el secreto de la organización, que tienen encerrado a Lord Dracon. Esto rompe la confianza entre Prometea y los rangers, quienes deciden separarse de la organización por no tener claro cuáles son sus intenciones. Una vez regresando a la Cámara de Poder, discuten la situación de Dracon. Saban, la espada mágica del Wet Ranger, quien fue la esclava de Dracon en el otro universo, escucha de su supervivencia y decide ir a terminar con él de una vez por todas, pero al fallar solo logra liberarlo. Dracon solo tiene un propósito, apoderarse de la red de Morphosis y volverse el ser más poderoso que existe. Los rangers al saber de la escape del Dracon no saben qué hacer, pero de igual manera no pueden hacer mucho, solo esperar su regreso. En esta calma antes de la tormenta, Kimberly y Tommy tienen una cita, pero Tommy es atacado por Dracon, siendo asesinado. Kimberly salvada por Jen, la Pink Time for Rangers, quien viajó en el tiempo después de perder su equipo en una singularidad que afectó su línea temporal, singularidad causada por Lord Dracon. Los rangers lloran la muerte de Tommy, y junto con Jen tratarían de crear un plan para detenerlo. Jen les explica a los rangers lo grave de la situación. El tiempo se ha fragmentado, y Dracon ha estado atacando a todos los equipos de rangers de las diferentes líneas de tiempo para robar sus morphers, que son su conexión con la red, donde obtienen sus poderes, esto para hacer ser más fuerte tanto él como su ejército. Dracon, para hacer esto, secuestra al ninja de la línea de tiempo de los Mighty Morphin Power Rangers, y utiliza sus conocimientos de la red de Morphosis para lograr drenar sus poderes. Los rangers se dividen para evitar que más equipos caigan y Dracon se haga más fuerte. Los ambos rangers son atacados y la única que logra salvarse es Emily, la Red Ranger. Jen y Kimberly van en busca de otros rangers sobrevivientes de los ataques de Dracon, y que aún conserve sus poderes. Jen y Emily van al mundo de los Power Rangers RPM para buscar al Dr. K, quien tiene la manera de crear un escudo protector que evita que Dracon neutralice los poderes de los rangers. Isaac, Billy y Trini viajan al mundo de Dracon para, junto con los sin moneda, tratar de entrar a su castillo y encontrar alguna forma de detenerlo. Dracon, junto con los rangers marvados de otras dimensiones, ataca a Corintia, la ciudad en la que protegen los rangers RPM. No sé ustedes amigos, pero en este punto como fan de los Power Rangers ya tienen mis calzones empapados. Dracon logra derrotar la defensa de Corintia y el Dr. K decide ir con los demás rangers para regruparse y prepararse para la batalla final. Lord Dracon accede a su siguiente nivel de poder y también empieza los preparativos para el desenlace con los rangers. Una vez reunidos en el centro de mando junto a los rangers que lograron salvar Jen y Kimberly, se une Andros, el Raid Space Ranger, quien pudo escapar de las garras de Dracon. El Dr. K lanza un mensaje a todos los rangers de las líneas de tiempo para que se hundan a la batalla final. El Raid Space Ranger, quien pudo escapar de las garras de Dracon. El 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 Los Rangers sobrevivientes acuden al llamado Y después de un épico discurso por parte de Jason Los demás están listos para enfrentar a Darkon Otro momento sumamente épico y muy emotivo Es ver a Jason cediéndole el Dragon Shield a Kimberly Para que pueda manejar al Dragon Sword Y al mismo tiempo, esto es un símbolo de que el Tommy de su dimensión Está con ella en la pelea La pelea más grande para los Rangers empieza Una verdadera batalla legendaria Donde se ven todo tipo de momentos memorables Como ver a varios Red Rangers usando sus batalladores al mismo tiempo Varios Sword peleando contra Sempenterra Y al mismo tiempo, haciendo combinaciones entre ellos Sin embargo, Darkon es demasiado poderoso Y ni todo el poder de los Rangers es suficiente para detenerlo Y muchos caen en batalla Los mentores Zordon y Dougie Kruger van con Rita A proponerle un trato para detener a Darkon Rita utiliza el Sirio Verde que está ligado A la fuente original del poder de Darkon debilitándolo Pero Darkon usa el resto de los Morphers que tiene Para acceder a la red mórfica y en un parpadeo La realidad cambia Y Darkon crea un mundo perfecto Donde él es el héroe Y todos aquellos que alguna vez fueron sus enemigos Trabajan sumisamente a su disposición Sin embargo, Tommy, desde la misma red de Morphosis Aparece con Darkon Y lo hace ver que el mundo que creó es una ilusión Nada de eso existe Y nunca alcanzará la felicidad con ello Los emisarios de la Morphosis A los que Zordon ya había visitado buscando ayuda Acude con los Rangers despertándolos del mundo de Darkon Y con sus poderes renovados Logran derrotarlo de una vez por todas Los Rangers se van con los emisarios Y Dracón decide quedarse en su mundo para morir Los emisarios explican a los Rangers Que el universo ha sido destrozado Y deben volver a formarlo Por lo que las líneas de tiempo volverán a restablecerse Habrá grietas en ese nuevo universo Pero técnicamente todo volverá a ser como antes Aunque con el precio de que todos olvidarán lo sucedido Los Rangers dan un respiro de alivio ante su victoria Aunque lamentan que las amistades que se formaron Nunca habrán sucedido Pero al menos Salvaron al universo ¡Gracias! 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 Red Estrozado es un cómic bastante interesante Ya que cuando uno escucha que existe un cómic de los Power Rangers Quizá lo primero que se te venga a la mente Es que sea igual de simple que las series de televisión O que sea algo orientado hacia los niños Y si bien este cómic no es algo muy adulto Me sorprende la manera en que logra tomar el concepto de los Power Rangers Y elevarlo a niveles que Al menos uno como fan Nunca se imaginó que serían posibles La mitología de los Power Rangers es muy rica Y no es para menos Estamos hablando de una serie que tiene cerca de 30 años de existencia Y de la cual han desfilado incontables personajes Y verlos convivir y sobre todo unirse por una meta en común Es algo que me explota la cabeza Y si lo se Este cómic tiene sus carencias Sobre todo por el hecho de que toma muchos elementos Que ya se han manejado en el cómic de superhéroes por muchos años Es notable la influencia de Injustice Crisis en Tierras Infinitas La Casa de M Y Flashpoint Técnicamente todos estos conceptos que ya se han usado anteriormente Se conjugan en una especie de collage Que forma la historia de Red Estrozada Inclusive por lo que acabo de decir Este cómic puede pecar de poco original Sin embargo Aunque los Power Rangers hayan tenido sus buenas líneas argumentales En varias temporadas Hay que decir que sacarlos de su zona de confort Y hacer algo propio sin depender de la censura por el target O por el metraje japonés Es bastante satisfactorio Siento que Red Estrozada es un cómic que logra su objetivo Que es rendir homenaje a toda la franquicia de los Power Rangers Y al mismo tiempo funcionar como gancho para lectores nuevos O ajenos a la franquicia para incursionar en este mundillo También otra cosa a destacar Y que me gustó mucho Es lo que hicieron con Laurel Shiba La Red Samurai Ranger Ya que esta solo aparece en 4 episodios de Power Rangers Samurai Y su rol no es tan grande como mereciera Ya que el personaje es interesante y carismático Además de ser dentro del canon de los Rangers La primer Red Ranger Su tratamiento en realidad destrozada Como parte del equipo principal Solo me hizo querer saber más de ella Y espero que en un futuro se pueda explorar más el personaje En cuanto al fanservice No tengo mucho que decir más que Oh por Dios La verdad es que es emocionante Es flipante Es apabullante Y esta es una de las bondades del cómic Ya que en la serie de live action La productora al contar con poco presupuesto Es entendible que hacer un especial Trayendo a todos los actores es imposible Además de que son bastante tacaños Si no está el caso de la batalla legendaria Que es mejor abordar en otro video Es cierto que en algún punto de la historia Se puede sentir como que mucha saturación Sin embargo en mi opinión personal El fanservice lo siento muy bien manejado Además de que si me pongo a hablar de Dracón Sin duda este video podría extenderse más de lo debido Así que podríamos hablar de él en otro momento Solo diré que siento que aunque sea un cliché Funciona muy bien para la historia Y es bastante interesante su origen Y el mundo que lo rodea Es una de las mejores cosas que salieron de este cómic Red Estroza es un cómic que recomiendo bastante a fans Y no fans de los Power Rangers Como fan te dará una experiencia bastante emocionante Y llena de detalles que si vas a corriente Te va a emocionar demasiado Mientras que si no eres fan Estoy seguro que al menos lograrán entretenerte Y quizás, solo quizás Haga que quieras echarle un vistazo a las temporadas de los Rangers Este cómic fue el que me hizo regresar a la franquicia Y ver que los Power Rangers aún tienen cosas por ofrecer Claro, siempre tomando en cuenta que es una serie para niños Pero aún así Son más que sujetos vestidos en spandex Peleando con botargas Hola amigos, muchas gracias por haber llegado hasta aquí Recuerden darle like Suscribirse Y nos estaremos viendo en un nuevo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!